Es como una botanita, realmente exquisito, se ve como si estuviera hecho en casa, recomendado. ¿Qué tal amigos y amigas? Estamos en nuestra sección Invítame a probar Tony Te Visita del canal de Cancún Channel Digital y estamos aquí en la casa de Enrique en el fraccionamiento Porto Alegre, que nos contactó a través de nuestras redes sociales para invitarnos y que nos cuente cuál es este secreto que tiene y que se reactivó después de la pandemia. Hola, ¿qué tal Enrique? Hola, muy buenos días Tony. Muchas gracias por visitarnos y por darnos la oportunidad de dar a presentar nuestros productos. ¿Cómo te ha ido en la pandemia y qué fue lo mejor que has descubierto que te pasó con él? Pues bueno, yo creo que a todos nos ha afectado, nos afectó muchísimo, nos impactó, no estábamos preparados, no sabíamos que se iba a venir tan largo, tan extenso el periodo. Y nosotros, bueno, pues vemos esta etapa de aprendizaje como la oportunidad, el proyecto de la suchería. Ya tiene años, ya tiene unos años que estaba ahí tratando de salir. Por tiempo, por otras circunstancias, lo estábamos haciendo únicamente con familiares y amigos, de una forma muy ligera, muy discreta, pero ahora con esta oportunidad decidimos darlo a conocer. Darlo a conocer, traemos dos proyectos más con la suchería. Estamos para eventos, empezamos ahorita con entrega a domicilio únicamente los viernes. Los productos los tenemos durante la semana, pero con pedidos. Tenemos la entrega a domicilio para darlo a conocer más, lo estamos haciendo únicamente los viernes. Pero nos pueden contactar y con todo gusto podemos preparar para algún evento, desayuno, cenas, tardes familiares, como botana. Tenemos una gran variedad. Ahorita en el servicio de domicilio nos estábamos viendo únicamente con nuestras especialidades, pero nuestro menú está abierto bastante amplio. O sea que en esta pandemia, pese a que la situación ha sido muy difícil, a ti te resultó favorable. ¿Te quedaste sin trabajo en algún momento? De hecho, ahorita estoy, bueno, no estoy empleado, pero trabajo tengo muchísimo. Y hemos decidido emprender con lo nuestro. Y es un arranque para más adelante ya poderlo poner, establecerlo ya que la economía y esta situación pase o se acomode, poder ya ponerlo bien dentro de un negocio, un negocio estable. ¿Qué nos puedes facilitar? Tus redes sociales, tu número telefónico, ¿dónde te puede contactar la gente? Claro, por el momento estamos únicamente a través de WhatsApp, es el 998-158-0247. Es el número de WhatsApp, lo repito, es el 998-158-0247. Es la suchería de Cancún, con todo gusto nos mandan un WhatsApp. Les mandamos la información para eventos, les mandamos la información de nuestro menú a domicilio. Estamos ahorita únicamente los viernes de 5 de la tarde. Estamos tomando pedidos toda la semana, pero realmente para domicilio es únicamente los viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Ok, amigos, pues ahora vamos a lo mejor. Vamos a meternos a la cosita para que nos explique en qué consiste eso de la suchería. Pues llegamos a la cocina de Enrique, que nos va a platicar los ingredientes. ¿Cómo prepara esta rica comida de sushi? Bueno, pues aquí es donde sucede la magia. Como pueden ver, es algo muy íntimo. Aquí elaboramos lo que es el arroz. Como se vean, es un arroz especial, el arroz de sushi. No es el arroz como que comemos convencionalmente. Es un arroz más pequeñito, más grueso y lleva un proceso. Ahí viene uno de nuestros secretos, es el avinagrar. El arroz no es como otros sushis, que nada más es con arroz. Nosotros lo avinagramos. Tiene un procesito, es una magia que tenemos ahí. Los productos son de calidad. Cuando pruebes el sushi de nuestros productos, sientes la calidad. No es porque lo va a sacar por la economía. No, estamos buscando calidad. Que venga la calidad con el precio. Como pueden ver, nuestros precios son muy accesibles. Pero nos estamos enfocando mucho en la calidad, porque va el nombre de la sugería. Porque esto va para mucho más. Amigos y amigas, ¿qué creen? La sorpresa del momento. Estoy gratamente sorprendida de ver todos estos platillos elaborados súper bien en la cocina de Enrique. Que nos platiquen, ¿qué nos estás ofreciendo aquí? Bueno, pues parte de esto también es mostrarle la frescura, ¿no? Que es algo que nos importa muchísimo. Es algo que destacamos. Los productos son los más frescos. Nuestra especialidad es la sushidona. Tiene atún, ajonjolí blanco, ajonjolí negro, kamakó y aguacate. Y está rellena de queso fidadel. Y el tamaño, como puedes ver, es un tamaño grande. Si lo partiéramos, si lo pusiéramos tiradito, salen aproximadamente 11 piezas. Le pusimos nada más una pruebita de nuestros sushis. Tenemos una gran variedad. Ahora estamos presentando el de jamón y el de surimi. Y de este lado estamos, igual todos lo conocemos como rollo. Y el yakimir. ¿Y el yakimir? Sí, es una botanita. Viene rellena de queso fidadelfia también. Y bueno, aquí tenemos el surimi. Es un paté de cangrejo. Nuestro producto estrella, que es la dona, está en 80 pesos. El vegetariano que está en 65 pesos. El de surimi está en 70. Y el de camarón está en 75. Y el de atún es el que tenemos en 85 pesos. Pues muy bien, la verdad, son productos y precios muy accesibles. Y ahora viene el momento. Vamos a probarlo. Lo voy a quitar el cubrebocas. Si no, pues cómo lo voy a disfrutar. ¿Este qué es, Enrique? Es salsa, soy yo. ¿Riquísimo? ¿Este qué es? Es salsa ángeles. Se siente ese sabor de que no solo es el arroz hervido y puesto. Con soya. Relleno de queso filadelfia. Y lo voy a probar. Vea usted eso. Riquísimo. Vea como una botanita. Este es un barquillo vegetal. Puede ir con surimi, puede ir con camarón, o puede ir con apetín. ¿Qué es ese tan puerto? Es pepino. Ah, pepino. Eso no lo que hayan mucho por lo mismo, ¿no? Que es muy sano. Es muy sano, pepino, arroz. Trae arroz, aguacate, surimi, lo puedes pedir de camarón, o lo puedes pedir de atún, o únicamente vegetarino, y agregamos lo que es la zanahora. Está muy rico, así que tiene que venir y hacer consumo local aquí con Enrique, habla a su teléfono, a WhatsApp y haga su pedido. Ahora sí vamos con el platillo estrella, la dona. Vean esto. Bueno, aquí me dicen que esto no se parte nada, va directo del platillo a la boca. Así directo se levanta del platillo, que está en una cama de algas, y a darle una mordida. Así lo puede disfrutar usted desde su casa. ¡Mmm! ¡Mmm! Realmente exquisito, ¿eh? Se ve como si esto hubiera hecho en casa. En el hogar, con amor. Recomendado. Pues ya probé de todos los bocadillos, y el que más me gustó, definitivamente, fue esta, la dona de sushi. Muy recomendada, ya me la habían recomendado, y está exquisita realmente. Así que tiene que probarla. Marque aquí con Enrique, recuérdanos tu domingo telefónico, los días de pedido, por favor. Claro, pueden hacernos los pedidos durante la semana. Al teléfono 998-158-0247. Número de WhatsApp, 998-158-0247. Estamos entregando a domicilio los días viernes únicamente. Pero si es un pedido, lo podemos traer cualquier día de la semana con 24 horas de anticipación. Así que ya sabe, haga su pedido con tiempo para que lo pueda disfrutar en familia. Y lo más importante que me estaba comentando Enrique, es que todo el consumo lo hacen local, a través de los vecinos, del mercadito. ¿Dónde hacen? Cuéntanos. Estamos tratando de ayudarnos con productos de vecinos, de conocidos. De ellos también están reactivando su economía. Entonces, no estamos viendo hacia lugares grandes. No, hasta tarde, estamos con todos los lugares. Pues ya sabe, entonces, hacer su pedido. Y les recuerdo que esto lo pueden ver a través de todas nuestras redes sociales de Calcún Channel, Contrafundo Noticias, Facebook, Twitter e Instagram. Así que, no puede decir que no se enteró. Hable y para la próxima, invítame a probar y voy y te visito. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Enrique. Gracias, también. Gracias por invitarnos y a disfrutarlo.